¿Eres chef o restaurantero? ¿Un profesional de la industria de alimentos y bebidas? ¿Estudiante o docente de gastronomía? ¿O simplemente un amante de la buena comida? Presentamos el primer podcast que te lleva a descubrir los secretos del maravilloso mundo del queso, crema y mantequilla de Francia. Aquí hablaremos sobre todo lo relacionado con los productos lácteos de Europa, así como su impacto social, cultural y económico. Esto es De Europa con Amour, quesos, crema y mantequilla de Francia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Viridiana Valerdi, amante y cazadora de experiencias gastronómicas. Bienvenidos a De Europa con Amour, los quesos de Francia en México. En esta segunda edición tenemos como invitada a Margot Iribagne, socia fundadora de la tienda Gourmet Letoacopin. Ella es una experta en usos y aplicaciones de la amplia variedad de quesos de Europa en México. A lo largo de esta edición hablaremos sobre las distintas regiones de Francia y sus quesos más emblemáticos, así como de los procesos distintivos de cada uno de ellos y la gran historia que envuelve a cada producto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento sobre los quesos, la crema y la mantequilla de Francia. ¿Te parece si me acompañas a escuchar a Nico con un poco más de información sobre estos maravillosos productos? Francia, el país de los mil quesos. El queso es un ingrediente muy importante en la dieta y cultura europea. Francia, por ejemplo, tiene más de 400 variedades y cuenta con certificaciones como la denominación de origen protegida para muchos de sus productos. Entre las regiones productoras encontramos Aubernia, Rodano y Alpes, una zona montañosa que produce quesos como Conté, Emmental, Gruyère, Tom de Beau, Giraclet. Borgogna Franco Condado, una región con diferentes terroirs que tiene quesos como el Brilla Savarin, Bouton de Culottes, Charolet y el famoso y Poise. Occitania, la región del sur de Francia, que produce el famoso Roquefort, el Roque Amadour o el Oso Irati. Al noroeste de Francia encontramos Normandia, donde se hace el mejor camembert del mundo. Este alcanzó su fama por ser uno de los quesos más comercializados en París. Otra región es Pays de la Loire, donde no hay tanta variedad de queso, pero en sus tierras se produce gran cantidad de leche que sirve para la elaboración de quesos en toda Francia. La calidad del leche, la variedad de climas y los procesos tradicionales de elaboración hacen que cada queso de Francia sea único. De Europa con Amour. Bienvenidos al segundo episodio de Europa con Amour, los quesos de Francia en México. En esta segunda edición tengo como invitada a Margot Iribarne, socia fundadora de Le Trois Copines, importadora y comercializadora de productos europeos en México. Hola Margot, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación para tener esta charla rica de los quesos europeos. Qué delicia, ¿no? Nada más con decirlo ya. Claro, gracias a ustedes. No, hombre Margot, un gusto tenerte con nosotros. Cuéntame, para iniciar esta charla sabrosa, Margot, cuéntame, como tu experiencia, ¿cómo decides iniciar Le Trois Copines en Ciudad de México y por qué productos europeos? Digo, entiendo que tú eres francesa, pero ¿por qué? Sí. Entonces, pues, yo trabajé en este sector de la gastronomía antes, durante dos años. No estudié esto, pero siempre amé la gastronomía y más la francesa. Y, bueno, conocí también dos amigas, ¿no? Igual, amantes del buen comer. Y, pues, sí, estábamos en un momento de nuestras vidas donde decíamos, pues, ¿qué hacemos, ¿no? Que ya no estamos bien en nuestros trabajos, queremos hacer algo nuevo, algo que nos anime, que amamos. Y, entonces, decidimos unirnos. Esto fue muy reciente, en octubre, y crear Le Trois Copines, ¿no? Entonces, sí, somos tres socias, dos francesas, Margot, yo misma, y Cindy, que es mexicana también. Oye, qué maravilla. Y cuéntame de, cuéntame de este proyecto que a mí lo que me parece más interesante es que no solamente les compete esta cuestión de vender, de tener una oferta, sino de crear una experiencia alrededor, ¿no? Exactamente. Sí. No solamente es vender queso francés y ya. No. Queremos crear una experiencia alrededor, que la gente realmente aprenda de los quesos, que sepa por qué le propongo este queso y por qué le propongo maridarlo con tal vino. Y, pues, también tenemos otras experiencias como de más gastronómicas, como tenemos, por ejemplo, un kit fondue, una experiencia de raclette. Pues, sí, queremos proponer el queso de otra manera en México, ¿no? Claro. Y además de que en México somos, somos altos consumidores de queso. Nos encanta, nos encanta. Sí, sí. La verdad es que la mayoría de nuestros clientes son mexicanos, no son franceses, son mexicanos. Y sí, les encanta. Y hasta los más fuertes, hasta los más fuertes, sí. Sí, sí, sí. Esto me impresionó. Y es que por eso está increíble este servicio que ustedes brindan, ¿no? De educarnos, de sacar el mayor provecho de estos productos. Claro. Sí, es realmente eso. Intentar educar, intentar aprender como nosotros en Francia, pues, nacimos con eso, ¿no? Entonces queremos transmitir este saber, este amor del queso aquí en México. Oye, Margo, cuéntame, no del queso que te volviste loca cuando lo probaste por primera vez, sino del que te fuiste enamorando. Pues, miren, yo diría el azul, uno que se llama la forme d'envers. Al inicio no me gustaban tanto los azules. Tenía la costumbre en Francia de comer mucho roquefort, que es un queso azul muy potente. Pero poco a poco aprendí a degustarlo de manera diferente, acompañarlo, maridarlo con vino. Y hay un maridaje que me fascinó. Y ya empecé a amar este queso. Fue con un vino blanco dulce, un sotern, junto con el queso azul forme d'envers. Pues, increíble. Se llama un maridaje de contraste, un queso salado con un vino dulce. Y la verdad, pues, sí, increíble. Me enamoré. Y ya, desde entonces, pues, me encanta el azul. ¿Y recuerdas cuándo fue esa experiencia? Pues, mira, no hace tanto, la verdad. Hace como un año y medio que intenté conocer más sobre el vino. Antes no sabía mucho de vino. Y cuando aprendí informaciones alrededor del vino, pues, sí, empecé a maridar los quesos. Fue reciente, de hecho. Oye, me encanta esa historia que me cuentas del maridaje con este queso y este vino en específico. Me gustaría mucho vivir contigo esa experiencia en Le Toacopin. Espero. Sí, cuando guste. Ahí estaré contigo pronto. Oye, Margot, y hablando de este tema todavía, cuéntame, ¿de qué manera has ayudado a promover la cultura y el consumo de quesos europeos desde Le Toacopin? Pues, mira, nosotros lo que hacemos es que, bueno, hay dos cosas. Nosotros trabajamos aquí en la tienda, pero tenemos también un gran trabajo de entregas a domicilio. Dos tipos de clientes, los que prefieren venir aquí en la tienda y a los que entregamos. Y, bueno, cuando llegan a la tienda, nosotros lo que hacemos es primero conocer sus gustos en quesos, saber qué primera experiencia tuvieron con el queso y poco a poco orientarles y hacerles probar unos quesos que les pueden corresponder, ¿no? Entonces, damos a probar quesos, podemos también, nos llega, a veces damos también vino para que viven una experiencia de maridaje y que puedan apreciar más el queso. Y, bueno, para los clientes, para las entregas a domicilio, pues, yo ya tengo varios clientes que me piden mucha recomendación, ¿no? Me dicen, oye, Margot, ¿qué me propones? ¿Qué crees que me podría gustar? Y yo, pues, voy buscando para ellos, ¿no? O también hay unos que me piden, oye, ¿tienes este cristo? ¿Me lo podrías conseguir? Voy ayudando a buscar algo similar o algo que les podría gustar. Pero siempre buscamos novedades, recomendar cosas diferentes y conocer nuestros clientes bien, ¿no? Pues, qué maravilla, ¿no, Margot? Porque tú que estás de ese lado de la atención y la experiencia con el cliente, yo como clienta de esto en específico o lo que sea, siempre nos gusta que alguien nos trate con calidez y nos introduzca a estos maravillosos productos, a estos quesos, que es una tradición y que es una cosa maravillosa. Y a mí me parece maravilloso el trabajo que tú haces. Es lo más importante para nosotros, que el cliente quede feliz. Sí, es lo primordial. Y si hay algo que está mal, un queso que no le gusta, pues, le enviamos otro. No hay problema de regalo. El cliente es realmente al centro de todo lo que hacemos. Qué maravilla. Gracias, Margot, por educarnos y ser pacientes, porque podemos hacer, podemos llegar a ser quisquillosas ciertas personas. Obviamente no estoy hablando de mí, Margot, de otros clientes, por supuesto. Claro que sí, Viri. Sí, sí, sí. Hay de todo. ¿Qué recomendaciones darías a los primerizos? O sea, dame un top 3 de quesos europeos que recomendarías para primera vez. Para primera vez, claro que sí. Yo siempre recomiendo el queso Morbié. No sé si lo conoces. Es el queso que viene con ceniza de pino en el medio. Viene de la región Franche-Ponté. Y la verdad, está increíble este queso porque se marida con todo. Vino, cerveza, tequila. Hicimos también gatas con café, con té y sí funciona. Entonces, este lo recomiendo siempre, ¿no? Y además no es tan potente. Yo creo que les puede gustar a todos. Sobre una tabla para mesas de queso, siempre lo recomiendo. Luego también uno, otro que recomiendo mucho es el compé. Es uno de los más consumidos de Francia. Es un queso tipo manchego semicurado, pero muy afrutado. Y entonces, sí, generalmente es el favorito de los niños y siempre lo recomendamos. Primera. ¿Y por último? Por último, pues dependiendo también del consumidor, ¿no? Si quiere algo, si me dice está bien suave, pues recomiendo algo más potente, ¿no? Y voy como por un azul, tampoco un roquefort, pero un azul, como decía, la forma de amber o algo así. Y pues si no, si no, si quiere probar otra cosa, yo recomendaría algo más cremoso también, que no sea tan fuerte como un terrible crema, muy cremoso. Sí, yo, es mi top tres que siempre empiezo así. No, está increíble porque al final es una experiencia de primera vez, ¿no? Y tener este acercamiento que vaya subiendo en intensidad, creo que se vuelve más interesante y deja una una memoria sensorial, pues difícil de olvidar, ¿no? Siempre aumentando, sí, exactamente. Y es muy importante hacer degustar porque la gente si no, no se puede dar cuenta. Siempre, bueno, si vienen a visitarnos, siempre les daremos a probar, ¿no? Hombre, muchas gracias. Yo seré la primera ahí en las pruebas gratis, Margo. Claro, claro que sí. Oye, Margo, de acuerdo a tu experiencia viviendo en nuestra maravillosa Ciudad de México y los restaurantes de corte francés o cocina europea, ¿consideras que estos restaurantes ofrecen platillos europeos en el que aprovechen al máximo los quesos? No tanto. Bueno, siento que los restaurantes aquí en la Ciudad de México son muy tradicionales. Es verdad que no hay restaurantes súper enfocados al queso. Esto sí, bueno, por lo menos no conozco. Sé que hay uno que ofrece raclette, pero algo que se dedica al queso, al queso no tanto. O que pone como en el centro el queso, no tanto. Pero pues sí, podría ser súper interesante porque justo el consumidor mexicano pues ama el queso. Y tres, o sea, por ejemplo, tres recomendaciones sencillas que darías a los restauranteros para que a la hora de ofrecer estos quesos europeos sobresalgan, ¿no? O sea, porque al final del día es indiscutible la calidad del producto, pero tres cosas rápidas con las que puedan hacer que brille. Yo creo que si era un restaurante, yo haría como lo hacen en Francia, por ejemplo, proponer, por ejemplo, en el postre, justamente todo por este tema de la experiencia, proponer el queso, por ejemplo, de postre. Porque justamente los mexicanos quieren saber cómo se consume el queso en Francia. Yo creo que sería una experiencia diferente y les encantaría degustarlo como en Francia, en un restaurante francés. Oye, Margot, ¿y esa experiencia tú la ofreces? O sea, ¿tú podrías iluminarnos con esta degustación para ya sea que seamos primerizos o avanzados? No, claro que sí, nosotros hacemos todo. La verdad, si nos piden algo, estamos súper abiertos y nos adaptamos al cliente. Y aquí, donde estamos, proponemos ya como raclette, fondue, proponemos baguette con queso, bueno, muchas cosas alrededor del queso y también esta experiencia de maridaje, ¿no? Quesos, vinos, sí, 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 totalmente. Ok, está perfecto. Oye, Margot, pues agradezco muchísimo esta charla rica que tuvimos sobre los quesos. Es importante para nosotros que nos informes muchísimo más sobre esta tradición y este ritual para disfrutarlos al máximo, ¿no? Porque es una realidad que tanto México como Francia como Asia tienen productos maravillosos de denominación de origen. México también, por supuesto, cuenta con maravillosos quesos. Pero a mí me parece increíble que nos des este tipo de información. Porque al final del día todos podemos educarnos o reeducarnos, o inclusive darle una oportunidad al queso europeo, ¿no? Claro que sí, 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 totalmente. Perfecto. Bueno, Margot, pues gracias por compartir conmigo tu conocimiento sobre quesos. Y antes de que pasemos a una parte final contigo y muchísimo más divertida, acompáñame a escuchar un poco más sobre los quesos de Francia. Claro que sí. ¿Te has preguntado cómo se obtienen los quesos? Te explicamos un poco de su proceso de producción. Lo primero que tienes que saber es que para su elaboración la leche debe de pasar por un proceso de análisis sensorial en el que se determina si su olor, color y sabor son correctos. Después pasa por un filtrado o colado para eliminar impurezas. En algunos casos la leche se somete a un proceso de pasteurización para asegurar su inocuidad. Después vienen los pasos importantes para la elaboración de los quesos. Primero va la coagulación. Gracias a este proceso se obtiene la cuajada. El segundo paso es el corte de la cuajada. Se divide en trozos de diferentes tamaños dependiendo si es un queso duro, semiduro o blondo. El tercer paso es el deshuerado. El cuarto paso es el moldeado y prensado. Aquí la cuajada se coloca en moldes de madera, plástico o acero para dar forma al queso. Por último viene la maduración. Un periodo que puede ir de pocos días a varios meses, incluso un año o más. Gracias a este proceso podemos disfrutar de quesos como el raclet, emantal, mimolet y más variedades que Francia da al mundo. De Europa con Amor Bueno Margo, pues gracias por seguir aquí con nosotros en De Europa con Amor. ¿Y qué te parece si ahora, siguiendo hablando de quesos, me respondes un par de preguntas? ¿Estás lista? Lista, súper. Ok Margo, ¿qué queso serías? El chablis. ¿Cuál besarías en la primera cita? El brie. ¿Con cuál harías el amor? El roquefort. ¿A cuál le comprarías un departamento? El departamento, mi boleto. Ok, yo también, yo también. ¿Cuál incluirías en tu última cena? Epouaz. ¿Cuál le regalarías a tu suegra? Triple creme. ¿Cuál sería tu amante? Morbier. ¿Por? porque lo amo lo amo y es compulsivo este queso empiezas y ya y ya no paras maravilloso Margot, tres quesos imperdibles en tu tabla de quesos favorita en mi tabla de quesos favoritos siempre hay un buen conté por lo menos de 18 meses de añejamiento algo más cremoso, el chablis que siempre repito que amo y un azul, un azul que no me deja de sorprender Margot, ¿cuál incluirías en tu testamento? la racleta ¿sin cuál no podrías vivir? es que los amo todos es súper complicado conté ¿a cuál escribirías una canción? camembert ¿con cuál te casarías? es mental ¿cuál te sigue emocionando cada vez que lo pruebas? pues yo el chablis creo que ya lo dije en la entrevista pero el chablis lo tienen que probar ok, lo haremos ¿a cuál escribirías un libro? la forma de amber el azul bleu ¿personaje histórico con el que compartirías queso? ¿personaje histórico? María Antoinette ¿qué queso? ¿qué queso? Old Amsterdam ¿cuál es el mejor queso que te han regalado? el mejor queso regalado Chablis Chablis igual perfecto eso ha sido todo Margot ahora sé todo sobre tus gustos y los quesos muchas gracias Margot por haber estado con nosotros en esta entrevista y aportarnos tu maravilloso conocimiento sobre los quesos europeos los quesos de Francia no, gracias a ti Viri por la invitación me dio muchísimo gusto y pues vengan a probar el queso Chablis que amo van a ver es increíble han viajado con vino blanco Chablis aquí los espero en el Dumas Market en Polanco que pregunten por ti ¿no Margot? claro preguntan por mí no hay problema siempre estoy aquí bueno muchas gracias esto fue de Europa con Amour quesos, crema y mantequilla de Francia au revoir au revoir esto fue de Europa con Amour quesos, crema y mantequilla de Francia yo soy Viridiana Valerdi y yo soy Nicolas Churtier te esperamos en nuestro siguiente episodio para seguir aprendiendo sobre el sabor de Francia recuerda que puedes encontrarnos en todas las redes sociales como arroba de Europa con Amour y también visitar nuestro sitio web de Europa con Amour punto com muchas gracias por escucharnos au revoir salut de Europa con Amour quesos, crema y mantequilla de Francia es una iniciativa del Centro Nacional Interprofesional de Economía de Lácteos de Francia todas las opiniones representan el punto de vista del autor únicamente y es de su entera responsabilidad la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda dar será la información aquí contenida ¡Gracias!